Bien, estamos con Julio Velarde, presidente de Banco Central de Reserva. Julio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo te va? Bueno, cambiemos de tema, cambiemos de tema. La idea es hablar un poco de qué se viene el próximo año, es decir, cuáles son las perspectivas para el próximo año. Pero antes, quizás podemos comenzar con el tema del dólar, ¿no? O el sol, para tal caso, es decir, se ha devaluado el sol en el Perú. Este año, el 2014, ¿cuánto se ha devaluado, al menos? Un poco no de 6, porque se ha apreciado un poco más de 1% ayer y hoy. Se ha fortalecido el sol. ¿Ayer y hoy? Ah. Sí, ya ha pasado. ¿6% en todo el año, nada más? No, un poco menos de 6, inclusive. El año pasado fue 10. No, estamos encima de 6. Lo que pasa, todas las monedas emergentes, ayer y hoy se han fortalecido. El peso colombiano se ha fortalecido más de 3,5, el real más de 1%. Hoy, o sea, si sumamos ayer y hoy, el sol se ha fortalecido ligeramente más de 1%. Ahora, el sol, entiendo que se ha devaluado menos que otras monedas de América Latina o de Sudamérica, digamos, que se han devaluado más. Sí, lo que muestra, lo que muestra, quien sabe cómo continúa, pero lo que muestra lo que ha sucedido ayer y hoy, es que probablemente hubo una sobrereacción de mercado, ¿no? En nuestros estimados, el sol está por fundamentos donde debe estar. ¿Sí? Sé que tú favoreces una depreciación más activa para facilidades de exportaciones. Claro. Pero lo que importa es que sea sostenible. Y va a ser sostenible si está cerca el colegio de fundamentos. En nuestros casos estamos más o menos por donde están los fundamentos, ¿no? De acuerdo, obviamente, al margen de error que puede tener cualquier estimación, ¿no? Porque, claro, una devaluación como la que nos ha ocurrido, nos debería ayudar a ser más competitivos en nuestras exportaciones. Pero en nuestras exportaciones hacia países como Estados Unidos, pero no sé si a la China, por ejemplo, ellos, no sé si eso... Porque ellos no deben haber... El yuan se está, excepto el primer trimestre de este año, el yuan o remimi, como quiere llamar la moneda china, se está fortaleciendo con respecto al dólar, ¿no? O sea que también nos conviene las exportaciones. Si nosotros devaluamos, nos conviene... Sí, no, pero lo más importante es, diría yo, nuestra moneda es más estable. Ya. Como lo vemos ahora, el peso colombiano se depreció mucho. O también, hoy día, se ha fortalecido 3,5. En el caso de Liman, el real, el peso chileno y colombiano, se devaluaron 50, por los 6 meses se han fortalecido 90 y 50. En nuestro, bastante más estable. Y creemos que eso hace que sea más predecible, incluso, para exportaciones, ¿no? Bueno, eso ya, digamos, en términos generales es bueno. Pero las exportaciones a los países de Sudamérica que han devaluado más que nosotros, ahí sí hemos perdido competitividad frente a ellos. Vamos a ver, un tipo de cambio que esté sostenido artificialmente por encima o por debajo va a tener problemas y no es sostenible. O sea, posturas que sugieren una depreciación seriamente activa para ganar competitividad no se sostiene en el tiempo. Eso es lo que quería ir con respecto a la comparación con otros. Temporalmente puede haber ganado. El problema es qué pasa dentro de dos o tres años. Y realmente no creo que por una persona seria del mundo que pueda decirme si el sol frente al dólar va a estar por encima del valor actual o debajo dentro de tres o cuatro años, ¿no? Bueno, pero con la cantidad de dólares que compra el Banco Central para evitar precisamente una devaluación mayor... En este caso que vende, ¿no? Sería... ¿Ah? Que vende para evitar depreciación. Claro, perdón. Sí, que vende. Entonces, este... Estoy diciendo que no sería sostenible una depreciación. Mira, para explicarlo muy rápido. Nuestro déficit en cuenta corriente es con 9.000 millones. El ingreso de capital en largo plazo es como 13.000 millones. Lo que está pasando es presión básicamente por apuestas en mercados derivados, en forward. Como crees que se va a depreciar, compras un dólar a futuro. Y eso está presionando el mercado de cambio. No solo en Perú, sino también en Colombia, en Chile, etc. En México han sido más suaves, pero casi la misma historia. Bueno, pero ese es un tema. El déficit en cuenta corriente aparentemente es el lado más vulnerable de la economía peruana, ¿no? Tenemos 4.4, va a terminar este año. ¿Y si ese es el déficit externo para nuestro público? No el comercial, sino el déficit externo. Total, ¿no? Sí, ahora la balanza comercial va a terminar con un déficit alrededor de 2.000 millones. Ahora, una buena parte de eso es exportación, es caída de exportaciones de oro. En los estimados, gran parte es oro ilegal, que sí es el no para fronteras. O sea, no es dinero que no entre al país, sino es dinero que no está registrado, ¿no? Claro, porque parece que el oro ahora se va para... Por Bolivia, sí, sí. Por Bolivia, sí, sí. Porque las exportaciones formales han caído un montón. Bueno, sí, ¿qué es lo que nos ha afectado este año y probablemente los beneficios próximos? Tenemos la caída en sectores primarios, es decir, pesca, agricultura y minería más grande hasta el 92, mayor a la del niño del 98, inclusive, ¿no? Y eso nos ha golpeado este año. Obviamente hay otros factores que podemos discutir después, ¿no? Bueno, me están pidiendo una pausa, vamos a hacer una pausa. Bueno, seguimos conversando entonces con Julio Dalar, presidente del Banco Central de Reserva. Estábamos viendo el tema de la devaluación del sol, los impactos que podía tener el próximo año, en fin, quizás algunas exportaciones, pero la inflación, digamos, hay productos que me imagino que se van a encarecer, las importaciones se van a encarecer, ¿se va a seguir devaluando el próximo año? No sabemos. Es muy difícil saber, ¿no? En nuestro caso se ha trasladado poco a la inflación. Vamos a trabajar con una inflación muy próxima a nuestra meta. A fin de este año, el próximo año esperamos un poco más de 2%. En el caso de Chile, sí se le fue a la inflación mucho. A octubre la inflación era 5.7, a noviembre se bajó un poco 5.5. Sí, sí, obviamente puede tener un impacto, pero esa no es nuestra principal preocupación, ¿no? Ahora, digamos, lo que debería ser muy positivo para el Perú es esta caída en el precio del petróleo, para el Perú y para el mundo, ¿no? En general, esta caída tremenda del precio del petróleo, creo que ya está cayendo a la mitad de lo que era hace unos meses. Entonces, eso debería ayudarnos a nuestra balanza externa y debería ayudarnos en general a reactivar también la economía. ¿Cómo, qué impacto va a tener esta caída si se mantiene? Vamos a ver si a veces se va a mantener, ¿no? Incluso causó mucho optimismo en los mercados inicialmente. Después hubo un periodo en que la preocupación era tal vez la demanda esté cayendo mucho y eso afectó a las bolsas, etcétera. Pero nuevamente hay un optimismo que va a tener un impacto positivo en la economía global. La comparación de este choque, que es un poco más de oferta, por antes sea el 88, 89 y también el 98 en el mundo, esto hizo, impulsó a la economía mundial a crecer casi 4,5%. Por antes el efecto no sea tan dramático ahora, se siente por el punto de partida, pero obviamente va a tener un efecto positivo. ¿En el mundo? En el mundo. Inclusive tal vez la economía norteamericana crezca más de 3% gracias a esto, la inflación esté más baja, más tiempo gracias a esto, etcétera, ¿no? Me imagino que la China, que es importadora de petróleo... China, India, Europa mismo, solo que Europa tiene otros problemas obviamente, ¿no? En Europa podría ser problemático, porque su problema es la deflación. Entonces si baja el precio del petróleo de repente se hunden en la deflación, es lo que es absurdo. El problema es dónde están en el ciclo. Estados Unidos, Gran Bretaña están saliendo adelante. Entonces esto lo ven como positivo, que incluso favorece el menor gasto en petróleo, más consumo, más reactivación. El caso de Europa es el problema de la deflación. La historia de Europa es triste, casi está comentando la historia de Japón, ¿no? Y creo cuando se revise en la historia lo poco que han hecho los europeos este año, el año pasado y ojalá que no el próximo, va a ser comprar el 36, 37 de Estados Unidos, ¿no? En que nuevamente trajeron una recesión, ¿no? Después de la Gran Depresión del 29 de 30. Porque yo me imagino que una caída en el precio de los combustibles en Europa debería darle más margen al Banco Central Europeo para emitir, para comprar bonos, en fin, para hacer un poco de reactivación monetaria. Tiene tasa negativa, probablemente, tanto lo que ha dicho ya Draghi, como el vicepresidente Hicto Constancio, que es de Portugal, es probablemente vayan a un QI, pero hay oposición todavía dentro del Banco Central Europeo. Y el problema es que la parte fiscal de los países que tienen margen para gastar, y le hace Alemania, está todavía muy controlada. Ahora, el superávit en cuenta corriente de Alemania va a superar los 260 mil millones de dólares. El superávit de Alemania... En cuenta corriente, es decir, externo. Externo. Alemania solo, estoy hablando, ¿no? No la Unión Europea, porque hay otros países que tienen déficit. Es decir, casi similar, un poco menor que el déficit de Estados Unidos, ¿no? Eso da un idea de la magnitud. O sea, realmente, uno tiene que decir, los externos son... Alemania, que tiene que gastar, y China, que ya bajó algo su superávit de cuenta corriente, pero va a tener que seguirlo reduciendo, ¿no? Su superávit, sí, pues, claro. Pero, y esto, claro, ese superávit alemán, me imagino que también lleva al euro a fortalecerse, ¿o no? Ese superávit alemán hace que el euro no se debilite lo que va a debilitar con esta política expansiva monetaria, si se quiere, ¿no? Ah, entonces, ¿hay más espacio aún para una política expansiva monetaria? Y fiscal. Y fiscal, pero no la están haciendo. No la están haciendo. Ahora, Jens Bynman, el gobernador del Bundesliga, de la costa alemán, ha dicho que se oponía un poco a la compra de los bonos, ¿no? Vamos a ver cómo... Y los alemanes, ¿por qué es que no? ¿Por qué es que son de una ortodoxia absoluta? ¿O no quieren financiar a los demás? ¿Qué pasa? Es un poco difícil criticar de esa forma, pero creo que si uno ve la lesión de la historia, lo que pasó en Estados Unidos, que después que comenzar hay una recuperación, se le da una gran depresión, ajusta fiscalmente, por tener un déficit, ajusta el Banco Central por tener un déficit, ajusta el Banco Central por tener una inflación, algo que conocía muy bien el anterior presidente del Banco Central de Estados Unidos, Ben Bernanke, creo que está repitiendo el mismo error en Europa, ¿no? Y creo que la historia dentro de 5 o 10 años nos va a juzgar, ¿no? Sí, la cosa... Ahora, entonces, bueno, para el Perú, de hecho, la caída en el precio del petróleo no puede ser sino positiva, porque vamos a importar menos, porque los costos internos van a bajar, en fin. Es decir... Pero tiene que trasladarse al público, ¿no? Ah, bueno, claro, obviamente, tiene que trasladarse, cosa que ya está ocurriendo, pero todavía lentamente, ¿no? Lentamente. Lentamente, sí. Bueno, hay que, en fin, no sé, hay que decirle a Pedro Perú que acelere un poco esa cuestión. Pero lo mismo, el maíz ha caído más del 40% este diciembre de 2012, y tampoco se ha trasladado al público a través del pollo, ¿no? Ah, bueno, por esa sobretasa que es increíble, que se mantenga. La sobretasa es un promedio del precio en los últimos 5 años. Pero, bueno, o sea, nos estamos perjudicando por la caída de los precios de los commodities, y no nos beneficiamos por la caída del precio de los commodities que importamos, ¿no? Sí, pues. O sea, estamos de balance feo. Sí, pues, sí, eso es una cosa increíble. Bueno, tenemos que ir a una nueva paso y regresamos. Con Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, ¿qué va a pasar con las empresas o las personas que están endeudadas en dólares, si es que se va a seguir devaluando el dólar? Bueno, es algo que hemos ido alertando hace tiempo, que si ganan en soles, deberían tener deuda en soles. El año pasado ya creamos un mecanismo un poco heterodoxo, en que si crecía muy rápido el crédito en dólares tenía que poner más encaje. Eso lo estamos acentuando, lo hemos aprobado el director hoy día, y esperamos un decrecimiento de al menos 10% de los créditos en dólares ante el fin del primer semestre y 20% ante el fin del segundo, ¿no? Y una última pregunta en relación a... El próximo año, digamos, parte importante de la reactivación económica, de la reaceleración debería ser el gasto público. El gasto público ha caído este año. Inversión pública. La inversión pública ha caído en el último... Es una cosa increíble, sobre todo por los gobiernos regionales, que tienen una caída casi del 50%. Es decir, ahí es evidente que la corrupción es lo que maneja la obra pública. Si no hay corrupción, se para todo. Entonces, aquí se requeriría que el MEFO o alguien, el gobierno central, pudiera intervenir. Pero no solo eso, a nivel del gobierno nacional también se adoptaron proyectos grandes. Felizmente está José Gallardo, que es muy buen ministro, un tipo honesto y trabajador, que está activando varios proyectos en cartera. Eso podría ser una recuperación. Nosotros, esto estimado, tenemos una recuperación de casi crecimiento 10% de inversión pública. Frente a la caída de 3% este año, ¿no? Ojalá que se produzca. Y también se desdrae las concesiones, que es inversión privada. Metro, etcétera, que parece que ya se han completado las adiendas, ya se inician las obras. Nuestro estimado es que se gastaría un poco más, alrededor de 400 millones de dólares el próximo año. Ajá. En el metro, no, traería una pequeña parte, pero algo es algo que va ayudando, ¿no? De acuerdo. Y, bueno, lo que no hay vestigios es de que, o señales es de que se vayan a reactivar importantes proyectos mineros, en fin. No, pero un punto, lo que repito, ¿no? El sector primario sí se recupera. Este año vamos a tener una caída de producción de arroz de 8%. Ya. En el próximo año esperamos que crezca más de 3%. Anchoveta, niña de pescado, este año cae más de 50%. En el próximo año esperemos que se recupera. ¿Cuánto va a crecer la economía? La pobre que ha caído ligeramente este año, esperamos que crezca casi 9%, 10% el próximo año. O sea, el sector primario va a ayudar bastante, ¿no? ¿Cuánto en general va a crecer la economía el próximo año? Depende de los espíritus animales. Si se reactiva la confianza de inversión privada, ¿no? Estimamos alrededor de 5%, vamos a la encuesta última, la vamos a hacer a fines de este año, y también estamos en una encuesta de especialistas en minería, para saber cuánto de estos avances en la producción humedad podrán darse el próximo año, ¿no? Perfecto. Julio Olarra, muchísimas gracias por tu participación. En la hora N estamos conectados con Marisa Glave, que ha habido, parece, disturbios en San Isidro, problemas con la manifestación, la marcha de los jóvenes. Marisa, buenas noches, ¿qué tal? Marisa, buenas noches. Marisa Glave, ¿no está conectada? Se ha cortado la comunicación. Bueno, ¿y no la vamos a poder retomar? Bueno, mira, parece que ha habido disturbios, problemas, detenidos en esta movilización en San Isidro. Creo que ha sido delante del local del Partido Nacionalista en la avenida Arequipa. El Partido Nacionalista tiene en San Isidro su local. Principal. Bueno, Julio, entonces nos queda en realidad dos minutos, dos minutos o más. Entonces, claro, todo depende, ahora que se despierten los espíritus animales el próximo año, que es un año electoral, quizás no sea tan fácil. Bueno, hay parte de inversión privada que, de todas maneras, en las concesiones otorgadas, que todavía no han sido desarrollados, que va a ayudar. También esperamos una reactivación de inversión de construcción. Ya la encuesta, al menos en una reunión de apoyo de esta semana, se veía una mayor intención de acelerar proyectos de inversión. Todavía falta el conjunto de las otras reuniones para saber cuánto entusiasmo hay. Creo que si efectivamente comienza a notarse el señor de recuperación, podrá recuperarse también esta inversión. Hay que tener claro que el consumo este año va a crecer más del 4%. El problema es caída de sectores primarios que no tienen nada que ver ni con situación externa, ni con política fiscal, ni con política monetaria, ni con torpeza de nadie. Si no... Es mala suerte, retraso de lluvias que hace que la siembra de arroz se retrase, la producción de arroz caiga. Leyes más bajas y minerales, calentamiento del mar que hace que caiga la producción de arroz caiga, etc. Es decir, estos factores ya no deben estar presentes y van a ayudar mucho a la recuperación. Y la caída de inversión pública es bien importante, y eso lo ha... creo que tú lo has tenido con otras personas. Cuando uno habla con gobiernos locales en la zona más pura del país, uno ve que incluso los jornales agrícolas se reactivan cuando hay más gasto de inversión pública en los distritos y las provincias. Sube el jornal realmente en Anta, si quieres tú, si el museo de Anta hace más obras. Toda esta caída de inversión pública se ha afectado incluso la capacidad de gasto de un grupo más extenso que los directamente contratados, si se quiere, por el proyecto de inversión, ¿no? Bien, Julio, muchísimas gracias por tu participación. Con esto nos despedimos hasta el día de mañana. Viene ahora N Deportes. Buenas noches.